El alma del jazz Lo que a mí se me hace súper interesante como latino es que al hablar con los expertos de la historia nos cuentan un poquito de cómo San Juan, Puerto Rico tiene influencias y sazón latino en lo que viene siendo el jazz que creció en Nueva Orleans Tenemos varias fotos de artistas de las cuales ya más o menos van a ver cuando lleguen pero a la vez tenemos artefactos, instrumentos Mi instrumento favorito que tenemos es una trompeta de Louis Armstrong para mí uno de los profesores del jazz cantando What a Wonderful World pero tenemos varias trompetas, tenemos cornetas tenemos diferentes artefactos y aparte hojas de música de ciertas canciones también una de ellas es Whistle While You Work que es como ustedes ven una de las canciones de Disney en las cuales Louis Armstrong también tocó También tomamos la oportunidad de la película Pixar que se llama Soul en donde el protagonista es amante de la música de jazz él toca jazz, su papá tocaba jazz es una familia de amante de la música en la cual tiene un accidente y en vez de irse al más allá se va al más atrás en donde las almas nuevas encuentran sus personalidades, encuentran sus pasiones entonces él lo que hace es le enseña a una de estas almas la pasión y las ganas de vivir la vida en forma de la música y en forma del jazz entonces súper emocionados de poder usar una película como esta y tradiciones tan bonitas como la de la música del jazz y a la vez poder tener una exhibición nueva aquí para invitarlos cuando vengan a Epcot no se la pueden perder la celebración de Celebrate Salt Lake es básicamente ignorando la cultura de los afroamericanos de aquí de los Estados Unidos tenemos varios programas que celebran con todos los que visitan a Disney Springs que incluyen la arte, la comida y la música que es muy importante en la región aligiense tenemos comidas por ejemplo BB Wolf y House of Blues están ofreciendo platos que están inspirados por Marty Brown y en Amorat's Patisserie tenemos los chicos pequeños que están inspirados por Soul la película de Disney y Pixar y la princesa y el sable todos los días tenemos algo aquí en Disney Springs para que uno disfrute los lunes, jueves y domingos tenemos programas con música por ejemplo los lunes es Motown Mondays los jueves es Jazz Thursdays y los domingos es Smooth Sunday que uno puede disfrutar de la música diferente todos los días con Jack's están dentro y las cantándote son los chinos Conference todos los días br gastan los árboles y los colores de la música conmigo conmigo para abrir viene Si, we're only on the roof, only on the roof, only on the roof, the roof, only on the roof. ¡Gracias!